Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero quedó instalado el cuarto ciclo de negociaciones de la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Se espera que estos diálogos se extiendan hasta el próximo 9 de marzo y entre los temas que se discutan están las transformaciones territoriales, la participación social, la pedagogía y también las comunicaciones. A la mesa de diálogos se sumaron tres nuevos representantes del Estado Mayor Central de las FARC, Calarca Córdoba, Willy y Andrey Avendaño. Dos, y ante el impacto que pueda tener esta nueva ubicación de la mesa de diálogos, los comerciantes de la carrera séptima entre calles 22 y 24 se mostraron muy molestos y preocupados por el impacto que se pueda tener en esta semana. Por eso el alcalde Willy Alejandro Rodríguez, el coronel de la policía, el coronel Obando y también Fran Garzón, en representación de la Cámara de Comercio de San José, escucharon esas molestias y lograron mediar. Para que se permita la habilitación de un carril solamente para desplazamiento y no para parqueo. Tres, y la policía sigue en la lucha contra el microtáfico. Esta vez reportan la captura de dos mujeres, alias Acenaida y alias Lamona, quienes son señaladas presuntamente de distribuir estupefacientes en menor cantidad. En el allanamiento se encontraron bazuco, marihuana y también dinero en efectivo. Ahora estas mujeres tendrán que responder ante la justicia. Cuatro y tres accidentes graves se registraron este fin de semana en el casco urbano de San José del Guaviare. Uno de ellos se registró en el barrio La Granja, otro en Santo Domingo y el otro en el barrio El Modelo. En los tres accidentes, las autoridades destacan las altas velocidades que se registraron y también el no uso del casco reglamentar. Cinco, hablamos con el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, sobre su reciente participación en el encuentro de alcaldes de FEDE Municipios en Cartagena. Asegura que desde allí está liderando la gestión para apoyar sus proyectos prioritarios. En este caso, habla del proyecto de materia de turismo, con el que busca organizar y fortalecer toda la oferta turística en el municipio. Y también el tema del tránsito y la movilidad, otro de sus prioridades en este primer año de gobierno. Estas y más noticias se las puede consultar en nuestra página web www.marandua.com.co. Somos Marandua Noticias y aquí informamos con responsabilidad.